El pasado jueves día 18 se inauguró en Huelva una exposición fotográfica con una serie de fotos de la Legión, en concreto del Grupo de Caballería Reyes Católico II de la Legión, con sede en Ronda del Viernes de Dolores del año 2019 con la Hermandad de la Veracruz de Huelva. Su autor es Miguel Temprano, buen amigo de esta casa, además un grandísimo legionario, legionario de honor, embajador de la marca Ejército de Tierra. Miguel, estamos encantados de tenerte hoy aquí en Canal Charly Televisión. Nada, me hace mucha ilusión verte desde que estamos en pandemia, no hemos podido coincidir ni en desfiles, ni en actos, ni en zona de operaciones, que es una pena. Te echo de menos, te echo de menos. Yo también te echo a ti un poquillo de menos, aún pese a los ronquidos de Mali y eso. Los ronquidos míos. ¿Cómo fue esa acogida que ha tenido la exposición de Huelva y en la que has estado acompañado también por los responsables de la Legión en nuestra ciudad? Estuvo el coronel José de Merck, estuvo el responsable, el teniente coronel Luis Santamaría del grupo de caballería. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, la verdad es que ha sido todo como algo muy bonito que vino rodado, porque en 2019 fue la unidad que fue elegida para ir a escoltar a Cristo a la Veracruz. Fue el grupo de caballería y como tú sabes, nosotros hemos viajado con ellos, hemos estado en Mali y era como muy bonito volver a estar con ellos, con el teniente coronel, con Villar, que lo tenemos por Estados Unidos, ya ha habido relevo y tenemos a Santamaría Barra al mando del grupo de caballería. Pero bueno, los amigos van pasando y nos van dejando un grato recuerdo. Entonces era algo muy bonito volver a estar con ellos en esta ocasión, compartir que la Legión por primera vez desembarcase en Huelva y fueran ellos. Y se juntó todo, se juntó todo. El que fueran ellos, el que nos volviéramos a reencontrar, el que fuera a Huelva, que es la ciudad de mi mujer, que me he casado ya con una choquera, con Cristina, y lo sabes tú y lo sabes. Y bueno, el otro día, en la inauguración, pues ver a Demer, que es un buen amigo, a José y al coronel Demer, que fue el cuarto terce de la grande Farnesio, y verle allí después de haber estado con él en el Líbano, de haberle hecho alguna jugarreta que otra, porque tú sabes que yo cuando estoy en zona de operaciones, hago jugarretas, fue una alegría, ver esa marea verde que llegó a la puerta de la fundación y dije, joder, siempre están ahí los compañeros. La verdad que son gente que no te fallan ni te defraudan nunca y allí estuvieron para arropar a su grupo de caballería ligera y a mis fotos y a la exposición y a Huelva. Miguel, tanto la décima bandera como el grupo de caballería desfilan con muchísimas hermandades en toda Andalucía, pero ese día que comentas de 2019 fue Viernes de Dolores, fue histórico en Huelva, porque era la primera vez que una unidad de la Legión desfilaba allí. Exacto, fue histórico por eso, era la primera vez que entraban, y lo más bonito fue el recibimiento que tuvieron por parte de la ciudad y los vecinos. Ahí se volcó todo el mundo y que daría las gracias a alguien que en secreto, que es el jefe de la policía de Huelva, antiguo legionario guerrillero de la Huelva, que es un poco el artífice de que todo esto ocurriera junto con nuestro general Marcos Lago, general de brigada del ABRILEC. Y la verdad es que los legionarios, cuando estaban recién llegados, durante el desfile, el acompañamiento, la procesión, todo, las guardias, decían, esto es increíble, esto no lo hemos vivido, no nos lo imaginábamos que Vuelva fuera a estar tan entregado, tan preparado, y que no desmereciera nada de otras hermandades, otros cristos, como puede ser Mena, que tienen una parafernalia brutal y un respeto y un seguimiento impresionante, pues la verdad es que ellos estaban sorprendidos de ver la reacción de los vecinos de Huelva y de Pueblo de Huelva, y de ver cómo salieron a la calle hasta las tantas de la noche y estuvieron arropando durante todo el trayecto, fue increíble. Miguel, ¿qué muestra esa exposición? Vamos a ir viendo algunas fotos, pero tú que eres el autor, cuéntanos qué has querido transmitir. Pues realmente yo he intentado humildemente dar esa visión, ese testimonio de que la legión entra por primera vez a procesionar en Huelva. Creo que cuando una cosa ocurre por primera vez, igual que me ocurrió también con la carrera africana y con la desértica, con la 101, porque ya llevaba años funcionando, siempre me gusta estar, si puedo, cuando algo hago se arranca, cuando un evento se arranca. Creo que haber estado en la primera ocasión acompañándoles y dar testimonio de su presencia, de las guardias de Cristo. Hay que decir que la hermandad, la psicofradía del Cristo de la Veracruz tenía un montaje tan sencillo y tan bonito al mismo tiempo, la iglesia es muy bonita, pero tuvieron ahí la iluminación que se ve en el cartel, la foto que he elegido de la exposición es un poco anónima, porque Cristo sale sin ser visto, sale su silueta, pero la presencia ahí la dan un degenario y el pueblo de Huelva mirando. Creo que la sencillez y la humildad con la que se preparó todo era algo bestial. Entonces, estar el primer día y dar fe y dejar testimonio, porque a lo mejor nosotros dentro de unos años ya no estamos, no somos incombustibles, pero dentro de 40, 50 años, ese primer día he podido estar ahí presente y esas fotos quedarán y las verán nuestros nietos y nuestros bisnietos y los bisnietos de los demás. A mí esas cosas me gustan, me gusta intentar dejar cosas para el futuro y haber sido testigo, ya me conoces. La Legión tiene una fundación que tú como yo conocemos muy bien, que es la Fundación Tertio de Extranjeros, está ahí el coronel días, días detrás de ella, junto con otro grupo de personas trabajando por esa gente que se queda un poco colgada ahí ante cómo va evolucionando la sociedad. Esta exposición también tiene fines solidarios, ¿no? Cuéntanos en qué van a consistir. Vamos a ver, yo intento que todo lo que hago, siempre lo intento coordinar a ser posible con el coronel Díaz y con la Fundación, porque creo que la labor que hacen es encomiable, ¿no? Entonces, realmente ha habido aquí tres protagonistas fundamentales para que esto ocurra. Una ha sido la fundación, que me dio todo su apoyo el coronel y que corrió con parte de los gastos, o con la mayoría de los gastos, que era ampliar esas 40 fotos en blanco y negro a un tamaño de 70 por 50, que no es poco, sobre tela, sobre lienzo, ¿no? Las fotos están ya sobre un lienzo, pues si fuera un cuadro y empresas ahí, y te acercas y parece que es un cuadro pintado, pero realmente es una foto, ¿no? La Fundación Tens y Extranjeros siempre me ha apoyado en los proyectos que le he propuesto y junto con la Fundación de la Caja Rural del Sur y ese anónimo que es nuestro amigo Rafael Mora, Rafa Mora, pues hemos conseguido esto, ¿no? ¿Qué pasa con la Fundación? Que hace una labor estupenda, y tú lo conoces muy bien, que es esos legionarios que llegan a mayores, que se quedan descabalgados de la vida militar y tampoco encajan rápidamente en la vida, o no pueden encajar en la vida civil, se quedan sin familia, se quedan sin donde caerse, sin tener un boquete, ¿no? Y a lo mejor, pues, esa poca gente que queda por ahí descolgada, pues la Fundación se encarga de darles cobijo, de darles casa, de que vivan juntos, de hacerles un seguimiento, de médico, psíquico, social, a todos los niveles, para que puedan tener una jubilación digna, ¿no? No todo el mundo tiene una mujer y unos hijos en casa esperándole, ¿no? Porque hay mucha gente que dedica la vida, su vida entera a la legión, ¿no? Al final son novios de la muerte y no han tenido más que la legión sus compañeros, ¿no? A la gracia de su familia, y al no poder estar en un cuartel viviendo, pues, se sienten desubicados. Yo creo que la Fundación Tercios Extranjeros es algo con lo que soñó el Teniente General Payas, que lo conocí yo con 12, 13 años y, bueno, hasta que murió. Y él se preocupó de irse a Francia, a la legión extranjera francesa, a ver qué hacían la legión francesa con sus excombatientes, ¿no? Toda esta gente que se hacía mayor, que ya no podía estar sirviendo en activo en las filas y se ocupaban de ellos, ¿no? Y de ahí surgió la idea y ese legado que intentó que el Teniente General Payas, pues, se lo soltó un día, al coronel Díaz y le dijo ¡Tú te vas a encargar de esto! ¡Tú te vas a encargar de esto! Con la voz de esa que te tocó de... Como si fuera Don Corleone, ¿no? Y la verdad que el Didi, el coronel Pandia Díaz, ha tenido a bien hacer un trabajo excepcional y, bueno, pues, aparte de defender a nuestros legionarios o juicios, en buscarse un montón de soluciones a problemas que hay, pues, ahí está la Fundación arropando a nuestros mayores. ¿Dónde vamos a tener esa posición? Porque, si no me equivoco, vendrá en el mes de julio a ronda también. Vamos, hay una idea que ya se la he vendido yo al coronel y se la he vendido al Teniente General Santa María y es, vamos a ver, o sea, mi cumpleaños es el 25 de julio. Es el día del patrón de Santiago. Es el patrón de la caballería. La caballería es protagonista de esta exposición y yo le he hablado con el Didi, con el coronel Díaz y creo que se la tenemos que regalar y entregar y donar al grupo de caballería para que la administre. La administre y la preste a otros sitios, a otras ciudades que quieran, pero queremos, si nos dejan, que creo que va a ser que sí, porque ya sabes que somos muy cabezotas donde generan el honor, vamos a intentar hacer ese acto de entregarla, exponerla para julio, en el mes de julio, y disfrutarla pues todo el grupo de caballería, la décima bandera, todo el tercio, cuarto tercio, Alejandro Parnesio y los amigos de la Legión, pues de la exposición en ronda, se quedará en ronda, como base en ronda, aunque luego, por ejemplo, la han pedido en Oviedo, la han pedido en Madrid, me la están pidiendo de Vétera, de Valencia y me acaban de preguntar también la jefa de la policía, antiguo coronel de la Legión y teniente coronel de la octava bandera, me ha dicho que, oye, ¿cuándo la vas a traer a Ceuta? Que yo te ayudo con el comandante general, con el coronel de la Legión, lo que haga falta, pero ese tipo de exposiciones queremos verla, ¿no? Y para mí es un honor que una cosa no se quede quiete parada y que vaya rulando, vaya yendo y viniendo, ¿no? Y sería pues un punto que la exposición, igual que la otra que tú has visto de mis vivencias con la Legión, pues se pueda ver en más ciudades, en más acuertelamientos y que la gente lo disfrute. Oye, has tenido la oportunidad de vivir muchísimas cosas con la Legión de Ronda, con las diferentes unidades, con la décima bandera, con el grupo de caballería, misiones, hemos compartido los dos en Mali, una con cada con la bandera y otra con el grupo de caballería, en Semana Santa, en actos de todo tipo, ¿qué destacarías de la Legión de Ronda y lo que supone para nuestra ciudad? Es que Ronda, Ronda, Ronda tiene un problema que Ronda engancha, ya como ciudad engancha, la gente de Ronda engancha, pero luego para mí tiene un componente romántico Ronda bestial y te lo digo, pues de cuando era su inspector de la Legión el Tete Gerard Payas, ¿no? Y bueno, pues la décima es la décima, es la bandera Mía en Astray, el grupo de caballería, es el grupo de caballería que tiene unas historias y unos actos también muy potentes en lo que es la Legión moderna, ¿no? La Legión ya africana y sahariana, ¿no? Y entonces yo no distingo entre el tercio y el grupo de caballería porque yo creo que todos conmigo son exactamente iguales de buenos amigos y hermanos, ¿no? Pero tienen algo diferente, ¿no? Tienen, no sé, Ronda les hace ser especiales, ¿no? El acuartelamiento en sí también, ¿no? La ciudad que tienen para poder profesionar al Cristo, que son ellos los que lo llevan a hombros, ¿no? Tú te vas a Mena y hay 200 tíos llevando al Cristo de la Buena Muerte, sin embargo, en Ronda son ellos mismos los escenarios los que lo llevan durante toda la noche y cuando cae la noche y vuelves por ese puente iluminado con las antochas, no sé, Ronda es muy romántica y es muy, tiene muchas soleras, no sé, ¿qué te voy a contar a ti que tú has nacido allí con esa carita de rondeño que tienes? A ver si tenemos también algún jueves santo aquí con la hermandad del Eceomo, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de estar alguna vez en estos últimos años, no, pero con anterioridad no sé si has estado. Yo tengo unas fotos de la Semana Santa legionaria en Ronda brutales porque en el proyecto mío de libro que todavía no ha salido y me están riñendo y tú lo sabes, intenté acamparar muchas cosas e intenté cubrir la Semana Santa en todos los tercios, en todas las plazas, ¿no? Y la tengo, la tengo. Además me alquilé una habitación en el parador para hacer fotos desde arriba en el encuentro. Estuve allí y bueno, la verdad es que tengo unas fotos increíbles y claro, han pasado, no sé, igual 10 años desde que estuve, 8 años desde que estuve haciendo esas fotos. A lo mejor es el momento de que tú, como el ingeniero de honor y como representante de la asociación que eres, me pinches y me digas, oye, la Semana Santa de 2020, de 2022, ¿por qué no rescatas 40 fotos de aquel año? Y hacemos una exposición porque ahora precisamente este año no va a haber Semana Santa y el que viene, yo no las tengo todas conmigo, pues van a hacer lo mismo, no ha habido Semana Santa en Huelva pero tiene una exposición donde la legenda está presente, podríamos pensarlo, mira, no se nos ha ocurrido y lo podríamos haber hecho para este año. Todos han dado a Miguel, por cierto, ya que hablabas de la pandemia, mucha gente se ha dado cuenta de la importancia que tienen las fuerzas armadas, el ejército, la legión en particular que ha participado en muchísimas campañas de desinfección, por ejemplo, pero vaya año de centenario tan diferente a lo que esperábamos en un principio, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes lo que...? Yo creo que lo hablé un día contigo, porque fuimos uno de los pocos afortunados de que pudimos estar en Viator trabajando, trabajando, pudimos estar viviendo el centenario con su majestad, el rey, pero la legión no necesita fotos, no necesita protagonismo, no... Ellos hacen un trabajo muy silencioso siempre, ¿qué pasa? Que un centenario es para lucirlo, para recordarlo, para que, sobre todo por las familias y por la gente que compone la legión, que hubieran sido muy bonito hubieran podido tener una buena fiesta, una buena celebración, pero la legión en sí, como cuerpo, como unidad, hace un trabajo en silencio, súper humilde y tampoco busca el reconocimiento, tú lo sabes, hay una inundación, ahí están, hay un incendio, ahí están, ¿no? Y luego lo ves en los informativos y la gente se piensa que no, la gente está en su casa con sus hijos y se levanta, sale corriendo al acortamiento, se pone un uniforme, se van con lo puesto, a lo mejor se pegan cuatro días mojadas en el barro sacando gente de sus casas y eso a veces la gente no lo entiende, ven a la UME, ven a otras unidades, pero la legión también está ahí y la legión está formada por gente del pueblo y son parte del pueblo y ayudar al pueblo en el que viven y eso lo sabes tú porque vives ahí y lo sabemos los que estamos muy cercanos a ellos, pero bueno, habría que hacerles más publicidad. Miguel, la exposición de Huelva ahora mismo está la cosa complicada para viajar, para que alguien de Ronda se pueda acercar por Huelva, pero esperemos que se levanten esas restricciones en unos días hasta cuándo va a estar y dónde. Pues está en la fundación de la Caja Rural del Sur, en la calle Moras Claro y bueno, va a estar hasta el día 31, de lunes a viernes con un horario de mañana y un horario de tarde y bueno, pues van a ser casi 15 días, ¿no? El miércoles día 31 es cuando clausuramos la exposición y esperamos que al no haber Semana Santa por lo menos la gente pueda recordar aquella jornada y ya te digo que yo he intentado que la gente de Huelva se vea reflejada porque son sus calles, Jesucristo, son ellos los que salen en las fotos y nuestra elegión, nuestra querida elegión, ¿no? Habrá mejores fotógrafos o peores, pero yo creo que lo he hecho con todas las ganas de agradar a la gente de Huelva, a los onubenses y a la elegión. Y por cierto, te conozco a la elegión. Gracias por venir, que estuvo muy bien que vinieras. Sabes que no, ahora mismo con la movilidad lo tenemos complicado, pero vamos, fotos te he visto hace unas cuantas y exposiciones, pero ver unas cuantas tuyas también. Miguel, te decía que poquita gente conoce la elegión también como tú, no sé si eras el mejor fotógrafo, pero sí sé que sabe sacarle todo el jugo a todo lo que hace la elegión. Muchísimas gracias para atendernos, te esperamos pronto por Ronda y esperemos que esa exposición consiga venir aquí a nuestra ciudad y podamos disfrutarla todos los rondeños. Puedo hacer un detalle gracioso, que es una cosa de las mías. Miedo me da. No, como siempre me riñé, una vez me riñé porque salió una botella de vino, normal es que no se tome un vino cuando está en una visión sin poder. 14 horas de trabajo al sol a 50 grados tomarse un vino de la región extranjera. Yo sé que el cliente con el billar lo va a agradecer, el largo lo va a agradecer, todos van a entender que cuando estamos ahí trabajando 14 horas al sol un vino fresquito entra. Nada, esto hay que comprar de ello, que esto también ayuda a las fundaciones de los extranjeros de leche pantera. No lo cortes, no lo cortes porque te mato. Eso va a salir, Miguel. Un abrazo muy grande que muchísimas gracias por atendernos y que te esperamos por ronda muy prontito. Por cierto, espero que este año hayas hecho un trabajo con Canal Charry en trocitos y en grande y lo presentes en los premios ejército y en los premios defensa porque este año te has lucido tú y tu equipo os habéis lucido y nos habéis hecho lo que yo hubiera querido hacer pero ya estoy muy mayor pero te has pegado un curro muy bueno, has hecho un centenario de chapó y hoy te doy las gracias en nombre mío y en nombre de toda la gente que no sé si habrán podido, pero de verdad gracias por el curro que habéis hecho en Charry Televisión y no es peloteo, es que de verdad que ha sido bestial. Presentarlo, que lo vea, que lo vea la gente. Se agradece, hombre, y para eso estamos, para mostrar lo que hace la legión fuera de nuestra ciudad también. Nos faltó culminar un poquito el proyecto que teníamos con Líbano pero cuando íbamos a ir para allá cuando empezó todo lo de la pandemia eso se estropeó un poco esperemos retomarlo en un futuro. Miguel lo ha dicho que un abrazo enorme y que por aquí te esperamos pronto por tu casa, por Ronda. Muchas gracias, saludos a todos, gracias.